¿Alguien dice que Tanaka-san estudió ayer? Cuando utilizamos forma corta presente, hay dos posibilidades. Uno es hablando de futuro cercano, como va a estudiar, y otra cosa es como unas acciones habituarias. Y entonces este caso suena más sentido de que diciendo que decía, Tanaka-san decía que va a estudiar, o alguien decía que Tanaka-san va a estudiar. Ok. Gracias. Fernando, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto sería forma corta presente. Aprovechamos, repasamos forma corta pasado. Un poco más abajo hay una fórmula. Lo mismo, pero diferencia es en lugar de forma corta presente, utilizando forma corta pasado. Este caso, decía, dijo, eso es lo mismo que pasado, pero ¿qué era? Ya todos completamente hablando de pasados. Esas son las diferencias. では, Antonio-san, Tanaka-sanは読んでください. Tanaka-sanは今日勉強したと言っていました. Estudio, ¿cuándo? Hoy. Hoy. Muy bien. Tanaka-san dijo o decía que estudió hoy. O alguien decía que Tanaka-san estudió hoy. Ya completamente pasados. Esas son las diferencias. Entonces, tomando en cuenta, vamos a empezar ejercicios. Lo que tienes que hacer es 1 y 2 y luego 5 y 4. 1 y 2, el tema de presente. Forma corta presente. Y 5 y 6, forma corta pasado. ¿Entendés? Y aquí lo que tienes que hacer es leer la pregunta, primero entender qué dice y luego contestar las propias preguntas. Pero nuevamente, es 1 y 2, forma corta presente. Y 5 y 6, sería forma corta pasado. Porque están hablando de pasado. Ok. Ah. Perdón. Entonces, primero solamente hacemos juntos 1 y 2. 1 y 2. Pasado, ahorita voy a dejar otro tiempo. Sí. Entonces, vamos a trabajar 1 y 2. Te voy a dejar 10 minutos. Y entonces, ustedes leen primero esto y luego contestan. Ok. Empezamos. A este caso tienes que comentar no de ustedes, sino decía que… Y luego Tanaka-san y con otros nombres que diciendo que como… contestando en lugar de alguien. Sí, para que estructuran lo mismo que ejemplos. Onegaishimasu. Lámbate. 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 es una bajada de frecuencias es una bajada de frecuencias hay que siempre que se le trabaja no lo que sea ¿y ventanos a la respuesta? ¿y ventanos a la respuesta? ¿y ventanos a la respuesta? ¿a la respuesta? ¿como y fuerte? ¿en eso? ¿y? 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 Gracias. 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 MUSTENCIA fórmula Y un 2 3 y luego cuando tiene que hacer una preservación es que decía que el hijo que tiene que hacer de forma corta es que no es y que te va a ir de forma corta y que tiene que hablar de cosas y que todo y que todo pero aún tú no estás específico de ton 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 ¿qué tipo de música? ¿qué tipo de música? y ahí tú diciendo tú diciendo si escucho la música pero la pregunta fue ahí en lugar de música ¿qué tipo de música? ¿qué tipo de música? ¿qué tipo de música? ¿qué tipo de música? voy Gracias. 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 Vamos a ver las respuestas. Adriana-san, ¿Suspeyn o de qué es lo que escuchas? ¿Escuchas regularmente o frecuentemente? ¿Escuchas frecuentemente? Eso no todo, ¿Suspeyn? Aquí sería donna. Cuando utilizamos donna, significado es qué tipo. Donna ongaku, entonces sería qué tipo de música. Si quiere preguntar qué tipo de comida, entonces donna tabemono. Si quieren preguntar qué tipo de bebidas, donna nomimono. Así es, solo cambia la parte de qué tipo de, y siempre viene qué tipo de, después de la palabra donna. Es muy importante. Ok, ya la pregunta es. Adriana-san, ¿Donna ongaku yo que escuchas? Adriana-san, ¿Donna ongaku yo que escuchas? T손-san, ¿Donna ongaku yo que escuchas? Y, no, no, no. No necesitan música, sino roll-kyo o tick-to �LIBA. Sí, recordamos que kiku sería forma diccionarios, sí, pero forma diccionarios igual que forma corta presenta afirmativo, por eso kiku luego to iteimashita. Y aquí es… kaku, ongaku ya no, no necesitan ponerle música después del nombre de género de música, por ejemplo, loku, kurashiku, pero después no, kurashiku, ongaku, no, pudiera decir de esta manera, pero ya cuando hablamos de la oración nadie nos dice, porque sabemos que kurashiku es música, entonces prácticamente como que suena repetitivos. Ok, entonces川口さんはロックを聴くと言っていました,いいですね,ありがとうございます,エリーさん,ではクラウディアさんどうぞ はい、どんな音楽をよく聴きますか いいですね、ボエミア ボエミアを聴くと言っていました,いいですね ありがとうございます aquí nuevamente es este sujeto y luego tipo de música o聞くと言っていました sí, forma corta afirmativo igual que forma diccionarios, entonces siempre pone diccionarios luego despuésと言っていました ok, esa fórmula tienes que respetar sí, hay,ありがとうございます vamos a practicar la pronunciación de esta primera pregunta sí, voy a leer primero 繰り返してください どんな音楽をよく聴きますか どんな音楽をよく聴きますか どうぞ どんな音楽をよく聴きますか 素晴らしい,ありがとうございます アントニオさん,読んでください よく聴きますか いいですね,ありがとうございます いいですか 何をするのが嫌いですか マルコさん スペイン語で何ですか そうですね qué es lo que odias el ahorita explico por qué así qué es lo odias que hacer odias hacer primero何 es que ya aprendimos varias veces luego何をする y cuando ustedes quieren utilizar como me gusta no me gusta odiar ya lo que vimos スキーです キーだいです スキーやないです ダイスキーです estas palabras de todos son nada objetivos y este cuando ustedes quieren decir con un verbo por ejemplo me gusta estudiar sí entonces este caso si pueden hacer utilizando con esteスキー sí se puede pero siempre tiene que utilizar no ga 例えば benkyo suru no ga スキーです benkyo suru no ga スキーです no puede decir benkyo suru ga スキーです benkyo suru ga スキーです no se puede si este ga siempre tiene que utilizar pero si en otro caso que ustedes quieren mencionar una acción entonces no ga スキーです si ustedes quieren decir me gusta japonés ahora sí entonces más sencillos nihongo ga suki des nihongo ga suki des pero si ustedes quieren decir me gusta hablar japonés entonces ahorita aparece no sería watashi wa nihongo wo hanasu no ga スキーです watashi wa nihongo wo hanasu no ga スキーです por eso aquí están apareciendo no porque están utilizando nanyo suru entonces verbo y no ga kirai desu ka y con marco san dijo kirai significado es kiraina es un na de objetivos si pero significado es como odiar si por eso aquí la respuesta que es lo que odias hacer monstrasan 質問です si tú quieres decir este que es lo que te gusta hacer en lugar de odias te gusta en lugar de kirai ahorita suki desu ka entonces le están preguntando que es lo que te gusta hacer si también ustedes cuando tengan conversación con japoneses es una buena pregunta pues preguntar así si nanyo suru no ga suki desu ka entonces puede ser que dicen cocinar yori suru no ga suki desu venkyo suru no ga suki desu et cetera si entonces eso sería la este preguntas de esta oración este ni entonces vamos a ver la respuesta de wa nanyo suru no ga kirai desu ka fernando san hay わかりました de wa eri san kirai da en lugar de na tiene que utilizar da recordamos de que forma corta de na adjetivo sería siempre este quitarna agregar da por eso no es este kirai na to 言って いました no kirai da to por ejemplo si lo que no le gusta es que yo por ejemplo puse okasa wa rinko de matu to isema pero entonces eso justamente porque lo que quieren decir odiar esperar la banco verdad entonces matu y luego después de ahí este tiene que poner no ga kirai da to it y porque kirai es otra vez entonces como sería la respuesta okasa wa matu no ga kirai da to it so ne arigatouzaimasu o kasa wa ginko de ginko es banco ですね ginko de de en matu y forma corta no ga porque aquí este tienes que combinar con kirai y luego kirai da to it te imašta Kuladia san 大丈夫 ですか はい ありがとうございます muy bien vamos a practicar la pronunciación de preguntados 私 読みます 何をする のが kirai ですか 繰り返して ください いいですね パオラ san 読んで ください に ありがとうございます フェルナンド san どうぞ いいですね ありがとうございます muy bien eso se trata de ichini de forma corta presente ahora sí entonces vamos a ir forma corta pasado pero 質問 ありますか どうぞ はい 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 mal porque está casi todo bien pero lo que está mal es tú utilizaste watashi porque eso decía pero tú estás diciendo algo que tú decías esto suena raro どうぞ もう一度 お願いします está bien pero completos もう一度 お願いします と いて いました mucha gente es como que intentan cambiar esta parte de to いて いました pero eso es fórmulas así tiene que dejar entonces armazán completo one guys más hay hay ira y da todo ok muy bien eso se tratas recuerda que ira y es nada objetivos por eso tiene que cambiar en lugar de nada tiene que poner da ok hay y todo y te y más está es la respuesta correcta exactamente lo que pasa es que ejemplos están utilizando canji y luego y abajo de esta canji y y y porque ski es no es este es un adjetivo de nada esquina por eso quita nada y luego agregar esto buena preguntas es que con esa con esa pregunta no sabemos que a quién están preguntando puede ser que tú puede ser que de alguien no sabemos normalmente cuando hablamos aquí este agregamos una nombres por ejemplo supongamos que estoy hablando contigo claudia san y yo quiero saber de fernando san entonces dice yo digo fernando san waa nani o suru no ga kirai desu ka más claros entonces tú me dice que a fernando san waa benkyo suru no ga kirai to iteimashita y entonces más claros y este caso no sabemos este a quién están preguntando pero como característica de ejercicios están poniendo soru to iteimashita si siempre nombre nani o suru no ga kirai desu ka con eso ya más claros cuando hablamos realmente hay todos antonio san suena largo porque tú estás diciendo que alguien decía que yo bueno si se puede pero japonés la verdad suena muy raro raros porque tus cosas como que tú están diciendo que alguien decía que tú algo así pero entiendo 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 ese punto sí pero no se puede este caso nuevamente no se pueden utilizar este watashi yo creo que no es por la razón que ahorita iba a explicar sino que más bien y teimashita es función o pudiera tomar watashi como sujeto de las oraciones si entonces este caso tú también estás de acuerdo que suena raro verdad porque yo estoy diciendo y entonces como siempre tiene dos calas entonces puede ser que provocará confusiones entonces cuando escucho yo es a veces escucho que como que tú estás diciendo que lo que tú es como que no entiendo porque tú dices esta forma entonces para evitar eso mejor no utilizamos ok はいありがとうございます他に質問ありますか大丈夫 はいありがとうございますはいでは次56やりましょう56ですね子供の vamos a ver la preguntas じゃあマルコさん読んでください5番お願いします はい はい はいありがとうございます はいありがとうございます子供の時背が高かったですか aquí están utilizando este forma corta pasado de 高い sí este いい adjetivos スペイン語で何ですかマルコさん そうだね cuando era niño sí este sí era harto esね se es hartura de hartura y takai es harto esね y aquí estamos hablando de pasado entonces tienes que utilizar igual la fórmula que vimos pero no es forma presente sino forma corta pasado ok siguiente では アドリアナさん6番お願いします 子供の時学校が好きでしたか いいね 子供の時学校が好きでしたか はいスペイン語で何ですか cuando era niño te gustaba la escuela そうだね cuando era niño te gustaba la escuela pero recuerda que lo que dijo este monstra san no sabemos realmente es bueno no me era craudia san pero aquí no sabemos que a quién están preguntando realmente espero por lo de ejercicios y suponemos que con preguntando a alguien no este yo a craudia san si no estoy preguntando hablando con craudia san pero preguntando de armazan por ejemplo si entonces tiene que utilizar to iteimashita pero ahora sí pasado ok pueden utilizar forma corta pasado afirmativo o forma corta pasado negativo ok y entonces empezamos 10 minutos はいお願いします 5番6番お願いします ok y y y y y y Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a practicar la pronunciación de los joros primero ¡Gracias! 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 Ok, ¡Erii-san! ¡Affirmativo y negativo de高i! ¡Gracias! 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 Ok, ¡Erii-san! ¡Affirmativo y negativo de高i! ¡Gracias! 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 Eso son la forma corta de iar objetivo de pasado Muy bien, siguiente ¡ fui a clarify! Sí, 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 sí. Kirai deshita. Deshita. Kirai na, na de objetivos. Sería, no es deshita. Deshita es for. Data. To y teimashita. Pasado. Porque kirai da es presente. Kirai da ta es pasado. Parecido, pero no. Vamos a checar nuevamente las conjugaciones de na de objetivos de forma corta pasados. Si na, entonces tiene que quitar na y luego agregar data. Eso sería afirmativo. Por ejemplo, kirai data. Ok. Kirai data. Kirai data. Ok. Eso forma corta pasado afirmativos. Presente sería kirai da. Por eso confunden. Muy parecidos. Kirai da es presente. Kirai data es pasado. Ahora, forma corta pasado negativo. De na de objetivos. Sería kirai ya nakata. Gomen na sayi. Suki ya nakata. Entonces, suki na, kita na y luego agregar ya nakata. Ok. Kirai da es presente. Suki ya nakata. Ok. Nuevamente vamos a practicar la conjugación de ese esquina. Forma corta afirmativo. Pasado y negativos. Primero jureo. Suki datta. Suki ya nakata. Suki ya nakata. Ok. Klaudia san, o negaishimasu. Suki datta. Suki ya nakata. Ok. Ok. Paura san, o negaishimasu. Suki datta. Y si ya nakata. Suki ya nakata. Suki ya nakata. Suki ya nakata. Suki ya nakata. Exactamente. Por eso son diferentes. I ad objetivos, nad objetivos, son diferentes. Y nosotros conjugamos. Español no, pero japonés sí. Sí, entonces, ahí dozo. Klaudia san. No, no, pero estaba pensando. Ah, estaba pensando. Ok. Sí. ¿Sit問ó varimasu ka? Klaudia san. Ahí dozo. Primero, hubo que luego alguien, o sea, decía, Suki ya nakata. Y yo ni nadie va, ¿de? To, y te imašta. Ah, sí. Suki ya nakata. Exactamente. Porque decía, forma corta, to, y te imašta. To, y te imašta no cambia. Mucha gente se están cambiando sin tu, sin otra cosa, pero to, y te imašta no nunca cambia. Ok. Daigübe es Kaudia san. Hay, hoca ni sumoあります ka? Daigübe. Hay,わかりました. Deba, sugi no peji ni ikimashou. Vamos a ir, siguiente página, pero yo creo que no alcanzamos. Mejor, perdón, quedamos aquí, este, la forma corta que estamos haciendo. Vamos a hacer siguientes. Quiero que hagan las propias oraciones. Sí, este, eh, ah, no, propias oraciones no. Eh, ¿dónde se va? Aquí vamos, ahorita hicimos ejercicio de que decía alguien, pero yo quiero que contestan a ustedes propias respuestas. No alguien que decía, sino ustedes mismos. Sí, quiero que contestan, don na ongako yo kikimasu ka? Y ustedes contestan. Sí, propia respuesta. No necesitan utilizar decía que, sino qué música ustedes escuchan. Sí, así tiene que contestar ichi, ni, go, loku. Lo mismo. Pero ustedes tienen que decir de ustedes mismos, como era. Caso de cinco o seis, tiene que utilizar la forma pasado. Y uno y dos, tiene que utilizar la forma presente, porque estamos hablando del presente. Sí, déjalo lo que estaba haciendo ahorita, te y te y mashta, sino completamente libres. Ok, voy a dejar, este, un poco corto tiempos, cinco minutos, y luego ya voy a checar respuestas. Adelante. 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 Frecuencia sí. 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 Gracias. 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 Etcécia Father, este año llegamos. ? 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 vengo de dónde está junto ópera ópera hay ya antonio-san pregunta por favor número 2 a alguien de alguien quien sea dado le acuerdo que dato y temasta decía pero ahora sí tú estás diciendo tú misma sería decía entonces kirai des porque tú diciendo otra vez desde el principio y es me y es me arigató gozaimasu odio despertar bueno levantarte temprano ok de va armazán pregunta número 5 alguien de ustedes todavía no ha hecho ningún problema entonces otra persona por favor a este armazán preguntar cláudio santo da vía no ¿Qué es eso? Marcos, número seis, loco van, o negaishimasu. Alguien de ustedes. Suki des. Muy bien, eso se trata el día de hoy. Entonces, bueno, primer ejercicio es estamos utilizando forma corta. Si ustedes ya tienen que memorizar forma corta presente, afirmativo negativo y forma corta pasado, afirmativo y negativos. Y hicimos ejercicio de utilizando to y te y mashita. Y también incluso hicimos un ejercicio de qué, hablando de watashi. Si watashi, arma-san, ya no necesitan utilizar it y mashita. Si no tienes que terminar des, mas, mashita, deshita, eso es lo que aprendimos principios. No quiero que estén confundiendo. Entonces, eso ejercicio que hicimos hoy. Tarea es, sería 3, 4 de la misma página y 6, 7 de la misma página. Ah, gomenasai, 7, 8, 7, 8 de la misma página y 3, 4 de la misma página. Entonces, eso es la tarea y me lo envían. Mejor, yo recomiendo que pongan al corriente de las tareas. Tareas mucho mejor que antes, pero todavía varias gente pendientes. Sí, como que... ¿Ya te vas? Ah, este... Ah, 5 pesos. Ah, va a haber esta.